En este tutorial aprenderás cómo liberar espacio en tu PC o laptop con Windows 11. De esa forma evitarás que tu computadora se ponga lenta. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que vamos a hacer antes que nada es saber cuánto espacio tenemos disponible en nuestro equipo. Para ello vamos a presionar las teclas Windows más C en el teclado, Windows más C, de esa forma se va a abrir el explorador de Windows y vamos a presionar donde dice este equipo, ahí donde estoy señalando, presionamos ahí. Seguidamente vamos a ubicarnos en la unidad C y aquí nos va a indicar cuántos gigas tenemos disponible en nuestro disco duro. Para mi caso tengo bastante espacio disponible, tengo 341 gigas. Y este dato es importante para saber cuánto espacio vamos a eliminar. Manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es presionar las teclas Windows más R en el teclado. Repito, presionamos Windows más R, nos va a mostrar esta pequeña ventana y vamos a escribir el siguiente comando. Escríbelo tal como está, signo de porcentaje, ten, signo de porcentaje. Presionas Enter y lo que nos va a mostrar ahora son los archivos temporales que Windows 11 genera. Son archivos basura que no sirven para nada y lo único que hacen es ocupar espacio. Y antes de proceder a eliminarlos vamos a saber cuánto pesan. Presionamos CTRL más C en el teclado. Repito, presionamos CTRL más C. De esa forma seleccionaremos todos los archivos basura. Después presionamos las teclas AL más Enter. Nos va a mostrar esta ventana y aquí nos va a indicar cuánto pesan estos archivos basura. Para mi caso pesan 22 gigas. Si nunca has hecho esto, posiblemente te muestre 20, 30, 40, 50 o más gigas que ocupan estos archivos basura. Cerramos esto y ahora sí procedemos a eliminarlos. Para ello en nuestro teclado presionamos la tecla borrar o también llamada delete. Es la misma, presionamos en dicha tecla y comenzará a borrarse todos los archivos basura. Y posiblemente haya algunos archivos que no se van a poder eliminar, es totalmente normal. Por eso me sale esta ventana y aquí dice carpeta en uso. Si te muestra lo mismo, presionas donde dice hacer esto para todos los elementos actuales y presionas en omitir. De esa forma habremos eliminado el 99.9% de estos archivos basura. Y pasemos rápidamente al siguiente paso. Cerramos esto y aquí en la barra de búsqueda vamos a buscar la carpeta llamada descargas. Escribimos descargas y ahora en los resultados presionamos donde dice descargas. Y aquí se van a mostrar todos los archivos que tú has descargado en algún momento y se han guardado en tu PC o laptop. Y lo único que hacen es ocupar espacio. Vamos a saber cuánto pesan. Presionamos control más C para seleccionarlos todos. Y después presionamos de nuevo al enter. De esa forma sabremos cuánto pesan. Y para este caso pesan 19.4 gigas. Ok, cerramos esto. Y ahora sí vamos a proceder a eliminarlos. Nuevamente presionamos la tecla borrar o también llamada delete. De esa forma hemos eliminado todos estos archivos. Por último lo que vamos a hacer es buscar los archivos más pesados que tengamos guardados en nuestra PC o laptop. Cerramos esto. Y vamos a ingresar de nuevo al explorador de Windows. Los presionamos la tecla Windows más C. Seguidamente vamos a presionar en la unidad C. Repito presionamos en la unidad C. Después nos ubicamos en la esquina superior derecha donde dice buscar. En esta casilla buscar hacemos clic ahí. Y aquí vas a escribir lo siguiente. Asterisco punto asterisco. Esto va a demorar un poco posiblemente un minuto o un par de minutos a lo mucho. Dependiendo también del tipo de computadora que tengas. Tenemos que esperar que esta barra, color verde, llegue al final. Acaba de terminar. Después de ello vamos a presionar donde dice opciones de búsqueda. Aquí en la parte superior. Y aquí nos vamos a situar donde dice tamaño. Y exactamente vamos a presionar donde dice enorme. Para que nos muestre los archivos que pesan entre 1 giga a 4 gigas. Presionamos ahí. Y esperamos nuevamente a que termine de procesar. De esa forma identificaremos cuáles son algunos de los archivos más pesados que tengamos guardados en nuestra computadora. Simplemente esperamos a que termine. Acaba de terminar y para mi caso solo he encontrado estos dos archivos. Pero para tu caso puede que sean varios archivos. Y para poder apreciar mejor esto. Vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse. En la parte libre. Nos muestra este menú. Nos situamos donde dice ver. Y aquí presionamos donde dice detalles. De esa forma aquí vemos con mayor exactitud cuánto pesa cada archivo. Y no te recomiendo eliminar cualquier archivo. Únicamente se debe de eliminar aquellos archivos que conozcas. Porque algunos pueden ser archivos del sistema. U otras cosas importantes. Lo cual afectaría a tu computadora. Por eso vale la aclaración. Aquí en nombre voy a ampliar esto. Por ejemplo este es un archivo que efectivamente yo descargué. Y sigue aquí mi computadora. Por lo cual sé que este archivo no afectará a mi computadora. Por lo cual voy a proceder a eliminarlo. Botón derecho del mouse. Encima del archivo. Y presionamos ahora en el tacho de basura. Eliminar. De esa forma lo hemos eliminado. Aunque todavía se muestra aquí. Y recalco una vez más que en esta parte solo deberás de eliminar aquellos archivos que conozcas. Si no los conoces o tienes dudas es mejor que no los elimines. Por último ya estamos por acabar. Cerramos esto. Nos vamos ahora a la papelera de reciclaje. Botón derecho del mouse encima de la papelera. Y presionamos donde dice vaciar papelera de reciclaje. Después confirmamos eso. Presionamos en el botón sí. De esa forma habremos liberado más espacio en nuestra computadora. Por último simplemente vamos a comprobar cuánto espacio hemos eliminado. Nuevamente nos vamos al explorador de Windows. Presionamos donde dice este equipo. Y ahora me dice que tenemos 383 gigas disponibles. Y recordarás que al inicio de este video. Teníamos exactamente 341. Entonces vamos a restar 383 menos 341 gigas que tuvimos al principio. Y hemos eliminado en total 42 gigas. Lo cual quizás te parezca poco o quizás mucho. Pero como ves hemos logrado liberar espacio en nuestra PC o laptop. Y te recomiendo hacer esto por lo menos una vez al mes. Para que tu PC se mantenga de forma óptima. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este video donde has aprendido como liberar espacio en tu PC o laptop con Windows 11.